Hola, Carlos Loret. Nunca me había referido a ti porque eres el zar de las mentiras. Escribiste una columna, pero ya decidí mirarte de frente, desenmascarar una más de tus hipocresías. Es decirle a la gente, soy el senador del barrio, soy de Iztapalapa, y quienes me conocen saben que lo que sí dices, en verdad, es que fui colaborador durante 25 años del presidente de México. Y me encargué de los programas de bienestar los primeros tres años, pero con honestidad, con honradez. Y ¿sabes qué? Tú siempre has defendido la podredumbre de la corrupción del viejo régimen. Te digo una cosa, te invito a que vayas a Iztapalapa, a que revises las cifras del Inegi. Gracias a los programas del bienestar, hay menos pobreza en el país. Y poco a poco, vamos a ir avanzando. Te invito a que vayas a Iztapalapa, y ya no seas tan farsante. Te reto a que digas la verdad.